¿Qué estamos nosotros señalando, criticando, pero sobre todo solicitando de forma responsable y con vehemencia a la Junta Directiva, a doña Marta Eugenia Esquivel como cabeza y jerarca máxima de la institución? En primera instancia, la dotación de recurso humano. Y es que no conseguimos nosotros cómo de repente se suspendieron del portafolio de inversiones de la institución infraestructura, tecnología, equipamiento y sobre todo recurso humano, pero que no se esté observando con detenimiento esta situación que está aconteciendo a lo largo y ancho del país. Porque prácticamente decir que los servicios hospitalarios de urgencias están colapsando, esto prácticamente está siendo una radiografía de la situación de la institución. Este problema de gestión administrativa, este problema, diríamos nosotros, de gobernanza, colocar las personas idóneas en los puestos importantes para las tomas de decisiones, desde la gerencia médica, gerencia financiera, han rotado en estas gerencias tres personas en un lapso muy corto y definitivamente esto está afectando a las personas. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros en este momento estamos alertando? Y por favor, les solicitamos que divulguen esto porque de verdad podría ser que tengamos la Semana Santa más triste en nuestra historia porque ya tenemos reportes de personal médico que está renunciando a las guardias y que no va a estar en disponibilidad en Semana Santa. No tener al personal idóneo en los servicios de emergencia, no tener el personal idóneo para la resolución de la situación de salud, compromete la vida y la salud de miles de costarricenses. Y esto es de conocimiento de las altas autoridades institucionales y son ellos los responsables de buscar una solución oportuna para tener esa atención, esperamos nosotros en un corto tiempo. Y sobre todo, la otra petición muy puntual, la dotación de recurso humano, ya lo vimos, ustedes lo pudieron presenciar, por más que en este momento se tenga la mejor disposición, la mejor voluntad, la mística y el compromiso, si no se tiene el recurso humano, es imposible. Atención caballeros, ¿te cuesta encontrar ropa que se ajuste perfectamente a tu estilo y talla? No busques más, descubre Tienda Osos, tu destino exclusivo para moda masculina en tallas XL hasta 6XL. Ofrecemos una amplia variedad de prendas de alta calidad y marcas exclusivas. Encuéntranos en Goicochea, frente a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz Tienda Osos, donde la moda y la comodidad se encuentran para un hombre con estilo.